En este momento ya la Aeronáutica Civil con el equipo de búsqueda y rescate e investigación aeronáutica está haciendo toda la investigación para poder encontrar los elementos y las razones que llevaron a la caída del bimotor. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. Esta era una tragedia anunciada, ya había ocurrido en el pasado. Hace unos años una avioneta parecida mató varios niños en un colegio, realmente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Murieron varios niños. El aeropuerto no tiene muchas salidas de escape en caso de que haya una falla. Y pues la salida de escape son unidades residenciales. El aterrizaje en Medellín es el segundo más difícil del país. El aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, no en Río Negro, en el Olaya Herrera de Medellín es el segundo aterrizaje más difícil del país. Cuando hay alternativas como Río Negro, no hace mucho sentido aterrizar en Medellín. Por eso nosotros, desde 2020, veníamos con una batalla que tiene un componente ambiental y un componente de seguridad aeronáutica que decía que había que construir la segunda pista de Río Negro. Que había que construir una pista en San Pedro de los Milagros y trasladar el aeropuerto de Medellín hacia San Pedro de los Milagros, donde aterrizan avionetas pequeñas. El 30-40% de los vuelos que ocurren encima de la ciudad en este momento son vuelos de practicantes, gente que está aprendiendo a volar.